Bueno, ahora no necesita presentación, pero vamos a darle un aplauso muy fuerte a nuestra querida Isabel García Molina, coordinadora de la Aula de la Ciena 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 de la Ciena. Buenas noches, yo voy a leer un poema de Cristina Morano, de su libro de pintura del habitual, en forma brevísima y hermosísima, que se titula El Espejo. Leer a Lewis Farwell y poner literalmente el cuerpo al otro lado del espejo, y a ver si nos encuentran, coño, que quien nos guste, tenga que hacer a un lado su propia vida. Gracias por ver el video. Gracias.